Música ¡Ay vaya! Segúrense, no tiene rato que estamos aquí Allá, vámonos Música Sergio y ya vamos a llegar Ya mira, nos vamos a pasar a comprar unas cosas ¿Qué cosas? Los de ceros ¿Como algo refrescante? Sí Bueno Sí, 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 una cerveza Igual está el paquete de 180 Gracias a todos Chau 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, qué carajo! ¡Lámonos! ¡Ya se haces a tarde! ¡Ya se haces a tarde! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!